Yo he enunciado, es lo que dice Gerson Scholem, y al otro no lo conozco, y o sea, no sé la fuente de dónde él tomará. Y ahora, ¿cómo se llama? El Tikkun es algo así como el karma, ¿no? Pero, este, no creo, o sea, inmediatamente no le veo la relación. Esta, la redención no es un karma, por decir. No es algo que inevitablemente va a suceder. Este, en la idea de que Scholem desarrolla, está la idea de que, en la idea de redención, lo que el ser humano hace es entablar de modo fuerte lo que de libre uno tiene. Porque uno puede o no redimirse, ¿no? O puede sumirse o no en un proceso de redención, ¿no? Entonces, este, en este sentido, la idea que de redención estoy, digamos, persiguiendo, bueno, en el caso de la palabra, ¿no? Es el modo como lo traduce Gerson Scholem. Y el modo como desarrolla la idea es... Tomo estas dos fuentes porque son las fuentes que ha consultado o con las cuales ha dialogado Walter Benjamin. No, no, no dudo de que haya otras ideas desarrolladas. Por ejemplo, algunos cabalistas judíos actuales. Entonces, la redención no la interpretan en el sentido de, este, ni de Scholem ni de Rosenzweig, ¿no? Sino más lo interpretan como una liberación personal, ¿no? Subjetiva, digamos, y no en el sentido en el cual lo está desarrollando tanto Scholem como Rosenzweig. Ahora, sí tenemos mucha evidencia de que Scholem también ha consultado a, no solamente a Rosenzweig, sino a las fuentes de él, ¿no? Entonces, es un poco lo que he dicho de varios... ...en el sentido de que el camino de la mística, en el caso, digamos, solamente en el caso de la mística judía, es un terreno muy, muy, muy deleznable, muy, muy árido, en el cual fácilmente uno puede perderse. Entonces, por eso hay que tener cuidados, y lo que yo siempre insisto, hay que tener criterio para ver a qué fuente va a recurrir uno, con quién uno se va a meter y qué perspectiva va a desarrollar. Aquí he estado escuchando varias, especialmente informativos, ¿no? Y me he percatado de que mucha gente utiliza la palabra criterio como opinión. En nuestro caso, criterio no quiere decir opinión. Criterio quiere decir o un concepto o una categoría evaluadora. En este caso, un concepto que me permita evaluar, digamos, dónde está lo bueno, lo malo, lo superior, lo inferior, lo que conduce adelante, atrás, etcétera, lo que desvía, lo que no desvía, etcétera, ¿no? Es un concepto evaluador o un conjunto de categorías evaluadoras. Por eso recurso mucho a Marx, ¿no? Este, él, en la obra de Marx, hay categorías con las cuales uno puede evaluar con sentido, en este caso tener criterio, cuando una perspectiva teórica en general, o en este caso, digamos, mística, tiene sentido para nosotros o no. ¿No? Pues en ese sentido, yo he tratado de ser muy, muy cuidadoso, y por eso, digamos, no he recurrido a cualquier místico o a cualquier misticismo judío para entender la obra de Benjamin, sino al tipo de misticismo con el cual él ha estado vinculado. ¿No? Y, este, ahí hay elementos a partir de los cuales uno no solamente puede entender Benjamin, sino que puede desarrollar una perspectiva mística, digamos, interesante, ¿no? Y aquí, digamos, el concepto o la categoría de redención se torna central en el sentido de que permite entender por qué es que nosotros, quienes estamos en una perspectiva liberadora, podemos caer en lo mismo que queremos criticar o cuestionar, o si no, ir más allá de lo que queremos cuestionar y criticar. Se puede entender bien, vamos a, en el curso de la reflexión, vamos a ir entendiendo por qué es que muchas luchas legítimas han fracasado, o podrían fracasar, digamos, como en el caso de la insurrección ahorita en los Estados Unidos, ¿no? O lo que ha pasado hace poco en Chile, o también en Ecuador. Son, son movimientos legítimos, son luchas legítimas donde sale el pueblo, pero al final, digamos, como que no tienen buena resolución, ¿no? Son, son muy pocos los movimientos que tienen muy buena resolución. Entonces, hay que tener criterio como para poder evaluar muy bien esto, ¿no? Entonces, algunos conceptos sirven o cumplen esta función. Estaba leyendo ahí que alguien decía de que Lowe utiliza Tikkun para redención. Y a, este, ¿cómo se llama? La palabra Tikkun, los cabalistas y los talmudistas lo utilizan para destino o karma. Más, digamos, ¿no? Pero no para redención. Ahora, ¿de dónde estará tomando la fuente? La verdad, no sé. ¿No? En el, quien hace la disquisición finita es Solem. La palabra Golá y Geulá, ¿no? La una quiere decir redención y la otra quiere decir exilio. Entonces, este, más adelante vamos a ir abundando al respecto. Bueno, nosotros podríamos tomar a la redención del pasado como objeto. No, ¿se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso. En el sentido de que, digamos, en el presente decimos, hay que redimir al pasado. A lo que remite, este, la mística revolucionaria judía a la Sholem y, en parte, a la Dosens Bay, pero también a la Dezab Shaul, ¿no? Es que, cuando uno se plantea redimir al pasado, lo primero que uno se plantea antes de redimir al pasado o cuando quiere redimir al pasado, es, si es que uno está a la altura de ese proceso de redención. Esto quiere decir que hay una relación mutua o paralela o corresponsable entre el proceso de redención de uno para poder redimir al pasado. Y ello tiene que ver con la pretensión en el más excelente o excelso o noble sentido de la palabra de justicia. Solamente el justo puede redimir al pasado, ¿no? O sea, digamos, no cualquier charucho va a redimir al pasado, ¿no? Entonces, la pregunta por la redención del pasado implica inevitablemente la pregunta de, este, de si uno o un grupo o un colectivo tiene la altura moral, por decir, ética o justa como para poder hacer eso, ¿no? Entonces, la pregunta por la redención del pasado, ¿no? Mismo. Claro. Este, cuando, por ejemplo, una persona cree que lo que es o lo que tiene se lo debe a sí misma o a su propia lucha o a su propio esfuerzo o a la de su familia, por decir. No. Y no toma en cuenta en absoluto que lo que es, lo que tiene, inclusive el sentido de, de la lucha de la cual el, el, el pertenece o quiere asumir es producto de muchas luchas que se han dado en el pasado, pero que a su vez en el pasado se han producido ciertos tipos de condiciones gracias a las cuales en el presente uno puede acceder a eso. O sea, es un proceso de reconocimiento de ello. Es en el sentido de que, ponerse un poco lo que decíamos en la segunda parte de la clase de la última sesión, ¿no? Este, que la palabra redención remite también en parte a la palabra a, o al sentido este de que en qué medida uno es o no merecedor. No solo de este tipo de conocimiento, sino de este tipo de acción, ¿no? Si, que lo somos, por decir, en el sentido de que nos hemos puesto a la altura de un proceso de redención, ¿no? Entonces, si no me involucro en el proceso de redención, yo puedo convertir a la redención del pasado en una relación sujeto-objeto. Es decir, ahora estoy bien yo, soy, soy, soy buenito, soy un tipo con buenas intenciones y en el, en el pasado pobrecitos, ¿no? Entonces, este, los redimiremos, pobrecitos, ya que no tuvieron condiciones, por decir. Pero nosotros ahora tenemos, entonces, lo haremos, por decir, ¿no? En el sentido de que si yo estoy bien y en el pasado estuvieron mal, entonces hagamos eso. Entonces, se puede convertir en una relación sujeto-objeto, ¿no? Y que no tiene que ver ya con, este... Fíjense, voy a poner ejemplos ridículos, ¿no? Imagínense a Donald Trump liberando a los, a los negros, este, afro-norteamericanos. Ah, sí, pobrecitos, sí, requieren sus derechos, liberem, liberemoslo, ¿no? A los negritos, por decir. Entonces, este... En un proceso de redención, no hay relación sujeto-objeto, ¿no? Yo tengo que ser partícipe, o sea, ser parte del problema, en el sentido de que la única forma de redimirme, o sea, ponerme a la altura de ese proceso, es, este... Asumiendo eso de lo cual soy heredero, que se ha dado en el pasado, y que solamente gracias a eso puedo hacer en el presente aquello que, aquello que se quiere hacer. Es como cuando este tipo de subjetividad, por decir, un un gran un gran, ¿cómo puedo decir? Un gran intelectual, sí, que tiene muy buena formación, ha accedido a muchos libros, ¿no? Un tipo muy inteligente, pero digamos que no está a la altura ética moral, o de justicia, como para poder asumir un proceso de esta naturaleza, ¿no? Entonces, eh... Decide ponerse como sujeto, en el sentido, un yo que habla por los demás. Eso... Eso... Eso no funciona en este caso, ¿no? No funciona. Entonces, aquí, la única forma es por decir, digamos, es un poco lo que decían los campesinos de entre el siglo XIII y XV. Solamente puede hablar de esperanza o de fe. Aquel que ha vivido, padecido todo tipo de desdotas y sufrimientos, y a pesar de eso ha creído y ha esperado. Ese sí sabe de lo que trata la esperanza o la fe. No, alguien que nunca tiene ningún tipo de problema, pero sí se ha leído muchos libritos relativos a la fe o a la esperanza. Que, en este caso, digamos, era la gente académica, digamos, de la ciudad que se pone a escribir sobre la fe o la esperanza, pero que nunca habían padecido las grandes desdotas de los campesinos siglos. O sea, no... No fueron unos cuantos años. Y a pesar de eso, eran capaces de creer, ¿no? Es un poco, digamos, quien se pone a hablar sobre el hambre y nunca... A lo máximo que ha llegado es a sentir apetito, pero no sabe lo que significa el hambre. No sabe el dolor existencial que produce la subjetividad o la corporalidad del tener hambre. Y no es un hambre individual. Sabe lo que... Uno sabe lo que es el hambre cuando no solamente él ha sentido hambre, sino que su familia, sus hijos, sus padres, sus vecinos, sus parientes, su comunidad, ha vivido hambrienta y sabe lo que eso produce, ¿no? Entonces, ese sí puede hablar acerca de lo que sea el hambre, pero no... Quien no... No tiene experiencia. Y puede haber leído cualquier cantidad de libritos que son activos al hambre, ¿no? Es como alguna vez comentaba respecto de un texto, no me acuerdo, el filósofo francés actual, está vivo todavía, que escribe un librito sobre comunidad y no tiene la más remota idea de lo que significa comunidad, no se, no tiene la más mínima experiencia de lo que significa comunidad, pero escribe un librito sobre comunidad y muchos intelectuales hasta de origen andino lo citan como una autoridad relativa a la comunidad. ¿Qué pasó, no? Entonces, este... La redención de... La posibilidad de la redención del pasado implica la necesidad de que uno esté inmerso en ese proceso. De lo contrario, no funciona. Que poniendo así el ejemplo extremoso, ¿no? ridículo, digamos, ¿no? De que dice Donald Trump, ya está bien, a todos los negros les vamos a... a cumplir todos sus... todos sus derechos. Imagínense a los... a los que han padecido el racismo de la sociedad norteamericana tener a Donald Trump como su portavoz. ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? Vuelvo a la... a la tesis 3 del libro de la edición que tengo la página 308 1, 2, 3 en la línea cuarto desde la línea cuarta voy a empezar a leer dice, pero solo a la humanidad redimida. ahora, no es toda la humanidad, es un tipo de humanidad o una parte de la humanidad. Digamos, aquí yo voy a tomar como ejemplo a la... a los pueblos originarios en el óptimo sentido de la palabra, ¿no? este tipo de pueblos originarios que están luchando por recuperar prácticamente su forma de vida pero a su vez están viviendo de ese modo o están haciendo todo lo posible por vivir al modo como es que vivían los ancestros. pero es un proceso o sea, no es que se han terminado desde dimir ¿no? este, podemos tomar muchos ejemplos pues si por decir digamos ¿no? voy a poner el ejemplo si un poco exceposo pero voy a poner el ejemplo si un poco exagerado pero ojo es un ejemplo el compañero Evo Morales ¿no? eh, campesino con ascendencia de pueblos originales estaba en un proceso de sedención de un tipo de humanidad en este caso el andino ¿no? siendo dirigente él eh, cocalero todavía no había sido presidente él estando en Francia tiene acceso al modo de vida de los campesinos franceses ¿no? y él mismo cuenta dice este un compañero campesino francés este me dice el fin de semana ¿qué vas a hacer Evo? y él le dice pues no, no, no tengo nada que hacer entonces le dice el campesino francés vamos a mi a mi rancho sí entonces como no tenía nada que hacer el Evo va el Evo y dice salimos del hotel y dice yo estoy acostumbrado a que para ir al campo hay que ir a una estación de buses para tomar el el camión o el colectivo o el bus para ir al pueblo ¿no? pues dice no él me llevó a su propio coche dice wow estaba ahí afuera entonces subimos a su coche después dice bueno estamos en camino estamos por llegar y me dice este es mi rancho y entonces era un un rancho más o menos grande que tenía puertas grandes y dice de pronto él aprieta un botón y se abre la puerta o sea la puerta automática y dice el Evo wow y después de eso dice bueno entramos al rancho y me dice ya entrando en en ahí en la casa dice Evo ¿quieres bañarte? sí le dice el Evo entonces bueno aquí está el baño está la ducha y hay agua caliente si quieres dice wow y no solamente tenía ducha sino que tenía agua caliente y el Evo estaba impresionado ¿no? de que como ahí el campesino francés tenía su coche bueno y ahí internet es refrigerador televisor todo 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 dice esto es lo que yo quiero para los campesinos bolivianos ¿no? o sea quiere la modernidad para los campesinos bolivianos ¿no? entonces están en proceso de redención sí pero todavía no está de modo completo dice sólo a la humanidad redimida le es dado por completo su pasado o sea está en proceso de redención sí pero todavía no es no es una humanidad redimida entonces como estamos en proceso de redención todavía no nos es posible que se nos dé por completo nuestro pasado con el sentido de tener una imagen del pasado de tal modo que ello sirva como criterio para poder iluminar con sentido la imagen que queremos construir en el presente en el sentido de el futuro vuelvo a leer la cita o la oración está solo pero solo a la humanidad redimida le es dado por completo su pasado entonces a nosotros en proceso de redención la el pasado se nos se nos da todavía por cachitos por fragmentos ¿no? y no me estoy refiriendo a la cantidad de libros que haya acerca de nuestro pasado sino a la imagen que podemos reconstruir cuando nos cuando nos relacionamos en la perspectiva de la redención con el pasado entonces en la medida de que he estado viendo ahora otro tipo de documentales de este gente mística así interesante en la cual bueno siempre todo el mundo remarca la importancia de relacionarse con el pasado pero el modo como todavía se relacionan con el pasado es el modo como es que en el presente los seres humanos con conciencia moderna se relacionan con la realidad que es a través de la observación o sea otra vez de la relación sujeto objeto y están en un proceso digamos de recuperación del pasado pero el modo como quieren recuperar el pasado sigue siendo la forma de la relacionalidad que el presente o la modernidad producir que la relación sujeto objeto y de de esa forma las imágenes que se tienen son deformadas ojo este es el lenguaje de este Benjamin entonces como puedo aunque sean imágenes y no sea digamos la totalidad del pasado como puedo tener acceso a imágenes del pasado que no que no estén deformadas es cuando no me pongo en relación sujeto objeto en este caso no recurro a la observación como puedo observar el pasado a no ser que lo convierta en objeto no entonces por eso el ámbito de la reflexión y de lo que sea el pensar aquí es fundamental hoy para nosotros fundamentalmente el ámbito de la meditación que es cuando nos ponemos como subjetividad en relación a la subjetividad contenida en el pasado es decir el tipo de humanidad contenida en el pasado cuando hacemos ese tipo de contacto por ejemplo entre el 21 y el 23 de este mes aquí se va a celebrar el solisticio del invierno entonces va a terminar un tipo de tiempo en este caso un ciclo solar y va a empezar otro ¿no? entonces en el momento en el cual cesa temporalmente un tipo de sol y nace otro tipo de sol lo que nace es otro tipo de acontecimiento entonces se hace la se hace la ceremonia ¿no? para entrar en contacto con este tipo de subjetividad y ya estén empezando a salir elementos por ejemplo estaba platicando con algunos amáuticos ¿no? que decían hasta ahora lo que nosotros hemos hecho es en cada ceremonia en la cual nace el nuevo sol le pedimos energía ¿por qué? porque el sol es fuente de energía pero hasta ahora nunca nos habíamos puesto a pensar en que siendo el sol fuente de energía la energía que él emana o irradia también depende de nuestra energía o sea no es solamente una relación unívoca en el sentido de que la energía que proyecta el sol llega de modo unívoco acá y nosotros solamente somos receptores entonces dice que la fuerza que como campo energético proyecta este el el abuelo sol ¿no? también se alimenta de la energía nuestra y como nosotros no le enviamos energía no le proyectamos energía la energía que él no se enviaba también estaba en decrecimiento entonces ahora van a invertir las relaciones en vez de ponerse de recibir energía del abuelito sol ahora le van a proyectar energía ¿qué tal? eso es relación sujeto-sujeto ¿no? ya no es el sol estrella este planeta o lo que sea ¿no? para los antiguos el sol no era estrella ¿no? este y como se llama la luna tampoco era satélite a todo esto los entendían como como planetas pero no el sentido digamos de la astronomía actual sino como este abuelos subjetividades ¿no? o sea es otro tipo de relación ¿no? entonces este así como esperamos del pasado su rayo iluminador que como horizonte de cognosibilidad nos proyecte también nosotros tenemos que proyectar algo al respecto de tal modo que ellos nos puedan responder y esto tiene que ver con la capacidad del proceso de redención en el cual nosotros podemos estar o no inmersos para que se nos dé por completo nuestro pasado y que se nos dé por completo nuestro pasado ahorita está en verde compañeros está verde entonces lo que podemos hacer es subirnos del mejor modo posible en un proceso de redención humana de tal modo de que las imágenes este parciales que del pasado vamos a recibir no se no estén deformadas sino sean digamos lo más reales posibles ¿no? continúo lo cual quiere decir un ratito me voy a poner aquí los lentes para poder leer bien solo para la humanidad redimida se ha hecho su pasado citable en cada uno de sus momentos que yo no sé si se pone ustedes escuchar lo que grandes intelectuales o sea no estoy diciendo charuchos ¿no? dicen ahora a propósito digamos de nuestros procesos de liberación ¿cómo citan al pasado cuando lo citan? ¿no? normalmente es en relación sujeto-objeto y además digamos en el corto en el en la línea corta del tiempo ¿no? digamos normalmente a los procesos emancipatorios que empezaron en el siglo diecinueve muy pocos van más atrás digamos en el caso de nuestro sería digamos las luchas libertarias de Tupac Amaro Tupac Katari ¿no? y también digamos de los haitianos también son un poco un poco anteriores ¿no? pero más allá de eso no 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 se va no se va ok estaba leyendo la reflexión de un místico que no es judío o no es un místico judío estaba haciendo la reflexión relativa a esta parte de la la biblia está en el éxodo en el Shemot que dice que solo los justos van a heredar la tierra por siempre ¿no? es lo que dice la la cita bíblica y ellos se ponen a reflexionar en torno de ellos y lo que dicen es sumamente interesante compañeros dicen solamente los justos o sea aquellos que han luchado por la justicia aquellos que han luchado por los procesos de liberación y han fallecido esos nunca mueren en el sentido de que no quedan condenados al pasado y al olvido sino que siempre renacen de alguna forma de algún modo en un tipo o forma de existencia terrenal ¿no? en este caso solamente a los justos se les es dada por herencia hacia la tierra de modo eterno ellos renacen permanentemente ya sea como naturaleza o como seros y están ahí ¿no? y son los justos los justos digamos los Chávez los 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 Che Guevara ¿no? los Martí los y así o sea toda esta gente que de verdad ha luchado ellos son aquellos que se constituyen en la nueva subjetividad de este de la naturaleza gracias a la cual hay continuidad de la vida de lo contrario no la habría porque los injustos viven para destruir lo que de vida hay en no solamente en la humanidad sino también en la naturaleza no sé si se entiende lo que lo que estoy diciendo entonces la humanidad redimida puede hacer del pasado citable en cada uno de los momentos acá acá querría decir como no han dejado de ser en el devenir del tiempo a cada momento podemos recurrir a ello a condición de que hagamos contacto con ellos a condición de que entablemos una conexión con ellos de tal modo de que a cada momento ellos nos revelen sus grandes misterios y los podamos citar y como toda esa memoria no se pierde todos los místicos y la física cuántica bueno como un intento remedio en el presente del pensamiento místico dicen de que las energías no se destruyen sino que se transforman entonces como todo el momento informativo que está contenido en todos los que han luchado por procesos de liberación y que persisten de estas otras formas en el presente no como en parte quienes estamos sumidos en este tipo de procesos nos alimentamos también de ello en parte está como contenido informativo no solamente en las neuronas sino en las células y hasta en el alimento y hasta en todo aquello con lo cual nos rodeamos entonces cuando activamos este tipo de conexión eso habla por eso la metáfora de hasta las piedras van a hablar no es un poco lo que en la última entrevista con Jim K. Lamer al final el el compañero que editó la la entrevista puso una afirmación de Jim K. Lamer cuando yo lo estaba diciendo Jim K. Lamer profesor todo esto que estamos trabajando de su obra es bueno en diálogo interlocución con jóvenes le digo no hay tenemos alumnos desde 17 años en adelante no este 20 25 30 30 así le digo a Jim K. Lamer entonces Jim K. Lamer dice si pues dice porque si no hablan los jóvenes las piedras van a hablar eso no es una mera metáfora compañeros no es una es una metáfora o una imagen digamos semita no estoy diciendo cristiana o judía es también semita no y semita quiere decir todo el medio oriente y ojo ustedes saben de que el medio oriente a través de los persas este entablaron un fuerte diálogo místico con la parte sur sur occidental de la India donde surgió el zoroastrismo la cultura parsi ¿no? y vía vía el budismo llegó inclusive hasta la China ¿no? entonces este y digamos vía el islam el judaísmo y el cristianismo llegó también en parte hacia estas tierras y en parte cuando queda es porque algo de contenido en verdadero hay ahí entonces en ese sentido parece que hasta las piedras hablan lo que pasa es que nosotros no sabemos escuchar eso no tenemos oídos para escuchar eso es más ni siquiera creemos pensamos que es una metáfora muy muy bonita y nada más ¿no? continúo cada uno de los instantes vividos se convierte en una bueno yo creo que esto es este francés que sería algo así como una cita al orden de la hora o al orden del día que se puede citar pues o sea cualquier rato podemos o sea cualquier momento podemos entablar una relación con el pasado en el óptimo sentido de la palabra pero dice pero precisamente para el día del juicio final ¿no? entonces el día del juicio final es una frase de origen semítica no es solo bíblica o judía en este sentido mucha gente dice judeo cristiana ¿no? judeo cristiana acá este es una afirmación muy equívoca porque fíjense los cristianos de antes de la modernidad no son los mismos cristianos de ahora los cristianos de el tiempo de inclusive fíjense de este Constantino y antes digamos siglo cuarto hasta el siglo primero no son los mismos cristianos del medio evo y golito pasa con los judíos o sea no 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 es lo mismo el tipo de relación el tipo de teología que tiene el tipo de religiosidad que tiene no 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 es lo mismo esta afirmación el día del juicio final no es algo así como el fin del mundo en el sentido de que se va a destruir el mundo ¿no? todos los místicos contradicen lo que dice la modernidad en el sentido de que toda forma de vida es es falso ¿no? porque este todo lo que es en la realidad está alimentado y en parte es su contenido que desde realidad tienen sería la la energía como voluntad de vida y en este caso digamos no solamente de manutención sino también de trascendencia en ese sentido no hay un solo juicio final sino que cada época tiene su juicio final su juicio final quiere decir que pone fin a esa época y no a toda la humanidad en el sentido de la destrucción de la humanidad entonces estos juicios aguereros de que este digamos el 1% de la humanidad está diciendo que si no eliminamos al 20% de la población mundial se va a acabar este planeta y ya no va a haber humanidad entonces en defensa de la humanidad acabemos o extingamos o eliminemos al 25% de la la humanidad no 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 tiene que ver digamos con la sabiduría de de los pueblos no entonces estamos viviendo la modernidad la modernidad está empezando a tener su momento de juicio final no en el cual este vamos a ver el ocaso de ella estamos empezando a ver el ocaso de ella pero todavía no compañeros así cuando mucha gente dice al principio se acuerdan después de esto lo que viene es el socialismo este es la catombe del como se llama del capitalismo después de eso el socialismo no compañeros la modernidad puede continuar y ya no con título de modernidad con cualquier otro título el capitalismo igual puede continuar hasta con el título de socialismo puede continuar el problema es siempre la racionalidad con la cual ha surgido no solamente el capitalismo sino también la modernidad ello puede continuar pero para que no continúe hay que establecer su piso final cuando utilizamos la palabra racionalidad en sentido formal aquí sería secular no yo estoy utilizando en el sentido de Hinkielhammer Hinkielhammer lo toma producto del diálogo que él ha hecho con con la obra de Apple la racionalidad es la es el modo o la forma como se formaliza una forma de vida en concreto digamos un tipo de hábitos o costumbres como se convierten gracias a la formalización en un tipo de racionalidad como la racionalidad medio fin por ejemplo ¿no? entonces la palabra racionalidad aquí sirve como el momento secular para enunciar lo que en la mística o la teología sería su espiritualidad ¿no? aquí la espiritualidad sería como tendencia ¿no? sentido de que por decir digamos el el moderno tiene la tendencia a velar su propia su propia intentio su propia su propio ego su propia inclinación su propio beneficio su propio egoísmo ¿no? entonces lo que estamos empezando a develar no es solamente una forma de producción como el caso del capitalismo y la modernidad de una forma de vida en concreto sino de su espiritualidad o sea su racionalidad ahí está el misterio ¿no? cuando seamos capaces de redimir va a aparecer la imagen completa del pasado en ese momento toda digamos todo el enano de la modernidad va a aparecer completamente desnudo entonces vamos a saber exactamente dónde está el problema y cómo es que hay que superar no entonces por eso sumirse en un proceso de redención que decir también reconocerle y esto empieza con los padres reconocer a los padres a los hermanos los familiares en el pasado o en nuestro pasado han hecho posible la vida que nosotros tenemos reconocer la lucha que han entablado para que nosotros seamos lo que queremos ser o hemos podido ser pero eso no se detiene ahí solamente empieza ahí se trata de redimir en el presente a la lucha de todos aquellos a quienes nunca hemos conocido y que ahora empezamos a conocer aunque sea por el nombre que ellos han luchado por nosotros que ellos sí nunca nos están conociendo nosotros no 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 sabían quiénes éramos y lo que íbamos a hacer y sin embargo han luchado han dado la vida por nosotros empieza por reconocer eso reconocerles en su verdadera dignidad ¿no? el tipo de lucha que ellos han entablado la forma de vida que ellos han entablado que era digamos la óptima y la ideal gracias a la cual fue posible la vida de ellos y que nosotros muchas veces hemos despreciado aquí en Bolivia por ejemplo en el mundo andino hasta la década del 70 inclusive había inclusive hasta un racismo culinario ¿no? en el sentido de que los la comida indígena era racializada por ejemplo muchos de ustedes ahora conocen la quinoa así le dicen está mal así como la palabra papa o potatoes o cartofilla está mal ¿no? este son nombres que digamos los modernos le han puesto a nuestros alimentos entonces es quinoa ¿no? entonces yo recuerdo en la década del 60 70 solamente los indios comían quinoa y digamos los blanquitos no comían no comían quinoa porque eso era comida de indios que era una forma de decir comida de animales ¿no? sin embargo eran y es de los mejores alimentos que ha producido la madre naturaleza esta es la pachabama igual pasaba yo recuerdo con este en 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 la de mar le decían aspitas era el pan de afrecho el afrecho es la cáscara de el trigo entonces los molinos pelaban el trigo y la cáscara del trigo pues era comida de este ganado así literal pero los pobres agarraban el el afrecho la cáscara del del trigo lo molían y con ello hacían pan y ese pan comían los indios evidentemente era muy barato ¿no? pero pues había sido de los panes más más saludables ¿no? entonces la comida de ellos por ejemplo había un plato que se llamaba guayaje bueno hasta ahora sigue existiendo que es como se llama es un pescado un pescado del lago del lago titicaca que se llama arachi que de lo cual hacían una sopa los como se llaman los los pueblos originarios en torno del lago y alrededores muy pero muy saludables excelente para cualquier tipo de problema neurocerebral de hecho a mí me curaron con este dietas de este guayaje ¿no? de este plato pero en mis tiempitos eso era comida de indios era comida racializada y que esa ciencia está empezando a reconocer digamos el grado de contribución no solamente a la alimentación sino a la salud ¿no? los de la NASA hicieron varias investigaciones relativas a qué tipo de alimentación era la más óptima para que los astronautas en no solamente fuera de la Tierra sino también digamos pésimamente alimentados uno de esos alimentos que contiene casi todo era la quino pero completamente como se llama racializado se ha condenado pues así como comida de no solamente de indios sino en este caso de animales pregunta ¿cuántos tipos de alimentos que han producido domesticado y desarrollado los pueblos originarios nosotros consumimos? o sea ¿cuántos de nosotros hemos redimido eso? sí no hicimos ¿no? y despreciamos que preferimos una dieta digamos euro norteamericana y despreciamos nuestras dietas ancestrales con las cuales nuestros ancestros no solamente produjeron una forma de vida sino una forma de lucha que defendía la vida no solamente de ellos sino de todo aquello que hace posible cualquier forma de vida no sé si se entiende lo que lo que estoy queriendo decir respecto a lo que podría significar una humanidad redimida no solamente ahora también por decir en este caso el ámbito del alimento he estado ahora viendo este platos o dishes o manjares o exquisiteces de la india de indochina de la china del norte del áfrica del medio oriente así no cosa que la gente come ahora en este momento no platos del pasado no está viendo cualquier cantidad de reportajes documentales así en todo tipo de idioma y he quedado pero completamente impresionado este a pesar de la abundancia de con este alimentos que ahora hay gracias a la globalización por decirlo a la modernidad nosotros accedemos prácticamente solamente a lo que digamos ha santificado o bendecido la la cocina europea norteamericana pero lo propio lo nuestro lo despreciamos y estamos despreciando no solamente este alimento como puedo decir nutricional en el sentido nutritivo de la palabra estamos despreciando alimento con contenido místico y no nos damos cuenta de eso no digamos lo que atrofia la relación mística nuestra con la realidad digamos coca-cola y es pues con demasiado obvio digamos no hamburguesas tipo mcdonald's y como se llama burger king café starbucks etc pero este a lo completamente opuesto que sería este tipo de alimentación por ejemplo en las hierbas aromáticas no en la India por ejemplo hay toda una cultura de las especias que cuyo objetivo es estimular la función de la glándula pineal de tal modo de que el cerebro sea muchísimo más intuitivo de lo que es y active la función intuitiva tanto del corazón como del hígado del páncreas de los riñones bueno quienes se están metiendo ese tipo de cosas ya saben de que cada parte cada órgano del cuerpo humano tiene que ver con un tipo de estado de ánimo un tipo de emoción tipo de inclinación este intelectual etcétera 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 entonces parte de lo que podríamos nosotros entender y desarrollar lo que podría significar una humanidad redimida es esto que estoy intentando desarrollar es un poco lo que con los compañeros venezolanos en las escuelas de coloniales y les decía a ver a ver ustedes se han puesto a pensar les decía a los soldados no solamente de Simón Bolívar sino también de Antonio José de Zucca qué tipo de corporalidad ellos tenían como para irse en parte en caballo algunos en caballo pero otros la mayoría caminando desde Venezuela hasta el norte de Argentina a liberar a los pueblos de Sudamérica atravesaron Colombia Ecuador Perú Bolivia y llegaron hasta el norte de Argentina qué tipo de dieta tenían con qué tipo de corporalidad con qué tipo de subjetividad hicieron lo que hicieron compañeros y no fue un año no o sea no se fueron en avión pues o sea ni siquiera en bus o en camión o en tren no compañeros no hay que hay que apretarse eso o sea el tiempo de humanidad nosotros vamos a recuperar hoy para ponernos a la altura del proceso de redención nuestro pasado de tal modo de que nuestro pasado se abra y nos proyecte una imagen completa de nuestro pasado entonces ahora sí podría desarrollar yo la siguiente conjetura qué tipo de humanidad es capaz de liberarse o sea para ingresar en un proceso de liberación qué tipo de humanidad es capaz de hipótesis bueno póngale conjetura sólo una humanidad redimida es capaz de liberarse ¿no? o sea para poder tener una imagen de lo que queremos hacer en el futuro tenemos que tener una imagen del pasado ese es el criterio y para poder tener una imagen del pasado ya no estoy diciendo completa estoy diciendo una imagen del pasado verdadera pues no deformada aunque sea cachitos que nos oriente de algún modo lo que queremos hacer en el futuro y entonces liberarnos del presente en el cual estamos atrapados por eso decía que al concepto de liberación le hace falta el concepto de redención no es lo mismo es decir parece que para liberarse hay que redimirse redimirse dicho de otro modo parece que sólo un proceso de redención prepara el camino a la liberación y parece que para esto no existe un atajo es un proceso que hay que atravesar no existe bueno en lengua y mala se dice una que acompada digamos la vía corta sería no 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 existe esto es la vía larga entonces es el proceso este que hay que o habría que como se llama impulsar y o desarrollar hasta aquí la tesis tres sí ahora esto bueno tiene que ver con el concepto de comunidad del cual siempre hablamos y está presupuesto en todo lo que decimos y que hay que tenerlo bien claro la comunidad de tres parientes tres tipos de parientes básicamente los humanos los de naturaleza y los de los ancestros o sea la redención del pasado es la redención de la humanidad este como se llama de la humanidad de los abuelos de la subjetividad o digamos de la vida de la Pachamama o de las espiritualidades contenidas en la Pachamama y también de las espiritualidades contenidas en los ancestros como formas espirituales de vida ¿no? entonces bueno ya esto ya no sería Benjamin en sentido estricto sino sería más allá de Benjamin ¿no? pero pero en la reflexión mística está contenida o está contenido eso evidentemente no de modo explícito ¿no? este los místicos cuando hablan de este el misterio que hay en el mundo ¿no? no hablan solamente de las subjetividades contenidas en los antepasados sino del misterio contenido en toda la realidad por eso esta afirmación afinal de que todo es sujeto ¿no? todo absolutamente todo es sujeto ¿no? entonces este no es digamos de la parte de habitantes que han sido nuestros ancestros o sea no es solo de eso ¿no? pero obviamente quienes han han escuchado lo que acabamos de decir fíjense estoy partiendo de Benjamin estamos haciendo lo mismo que hacíamos con Marx partimos de Marx y llevamos la hipótesis más allá de Marx que es un poco lo que estamos haciendo con Benjamin o sea estoy leyendo desde nuestro presente ¿no? una cosa que este quiero acotar a propósito de lo que decía el compañero normalmente cuando hablamos del pasado los modernos o quienes tienen conciencia moderna cuando hablan del pasado presuponen que el pasado está en el pasado en el sentido en el cual se trabaja la idea en el pensamiento de Sosensvay en de Scholem y aquí ahora este Benjamin cuando hablamos del pasado estamos hablando no solamente en el presente sino que estamos hablando del pasado que está contenido en el presente en este sentido estamos haciendo del pasado presente estamos haciendo a ver lo voy a decir de este modo para hablar de nuestros antepasados o para hablar con ellos para hacer que ellos tengan sentido para la vida hoy hay que hacerlos de vivir listo o sea solamente cuando nos hacemos revivir es cuando podemos entablar diálogo con ellos es como esta idea que bueno está contenida ahí pero no está en absoluto desarrollada en esta película todas las mañanas del mundo no sé si han visto compañeros no este es la historia de un chelista bueno no es chelo chelo en sentido estricto es como una viola pero que tiene como creo que 12 cuerdas algo así no este y quien es un es el alumno de un señor que tiene la técnica más sublime para este interpretar un chelo creo que es el siglo 18 más o menos casi toda la película no entonces este este chelista que es de los chelistas más más famosos que hay en en Francia no toca para el público no toca para la gente porque dice eso es para distraer o sea es mero espectáculo y eso es ese no es el objetivo de la música en este caso en este caso la música como arte ¿no? ahora lo estoy diciendo a mis palabras pero es lo que está contenido en la película dice realmente uno interpreta el instrumento toca el instrumento hace música en el sentido exceso de la palabra cuando con su música hace que los muertos revivan o sea él no toca música para entretener a los vivos dice eso lo hace cualquier charucho dice uno realmente hace música cuando la música es tan noble es tan excesa tan sublime que hace despertar a los muertos los trae a la vida y vienen los muertos a escuchar eso pregunta los músicos nuestros que dicen que tienen compromisos revolucionarios ¿para qué hacen música? parte de la redención es también hacer música para que ellos en este caso los ancestros se vivan también con eso ¿no? pero lo mismo sería con el arte en general pero lo mismo sería y por eso es que también se les da de comer a los ancestros ¿no? porque se alimentan pues se alimentan de aromas se alimentan de los olores en esto están de acuerdo casi todos los místicos de todas las culturas ¿no? no se alimentan de el alimento físico digamos así como nosotros podemos comer sino del aroma que ellos producen por eso para la para el cerebro educado en una perspectiva mística alimentarse de olores y esta la función de las especies y de las hierbas aromáticas es fundamental y cuando se sabe utilizar ello con las cierto tipo de aromas hierbas olores etcétera se puede no solamente hacer revivir a los espíritus de los ancestros sino que también se los puede convocar o sea se los invita a comer pues y vienen y comen se sirven para eso sirven las fiestas de los pueblos originarios son citas ¿no? así como la hora del almuerzo o digamos de la cena no es en la noche pues no es en la mañana en la mañana es el desayuno ¿no? y eso lo saben todos en la mañana es el desayuno en la noche es la cena ¿no? y bueno todos los espíritus saben los horarios pues en los cuales se puede comer para eso sirve para eso son los calendarios de los pueblos originarios para convivir con ellos para hacerlos de vivir con ellos para convocarlos de tal modo de que podamos sumir en un proceso de redención ¿no? no sé si se entiende ahora de mejor modo lo que estamos queriendo decir maestro adelante sí una pregunta ¿el proceso de redención humana está determinado o relacionado con el nivel de conciencia de cada ser o es la conciencia colectiva la que depende de que se nos revele en nuestro pasado maestro y hablando de los polis originales es ambos procesos pero no es solamente conciencial es existencial los modernos le atribuyen toda la conciencia es importante es fundamental pero cuando un cerebro piensa no piensa solamente con el cerebro piensa porque está alimentado de sangre está alimentado de oxígeno está alimentado de agua etcétera etcétera y para que eso suceda pues tiene que tener una corporalidad o sea es digamos una conciencia existencial y bueno ninguna individualidad se desarrolla al margen de una comunidad tiene que haber una comunidad presupuesta por eso siempre algo de la relación política con un colectivo o un tipo de sujetos que están inmersos en un proceso de esta naturaleza y ojo es bien contradictorio ¿no? o sea entre quienes están quienes dicen que están en este tipo de proceso está lo mismo gente por decir digamos neo-age gente revolucionaria gente de izquierda ortodoxa gente socialista del siglo 20 o sea están metidos un montón de gente pero es parte del proceso una metáfora que puede ilustrar esto es la salida de el pueblo de Israel de Egipto ¿no? entonces el pueblo de Israel se libera de Egipto ¿no? sale atraviesa el mar rojo y llegan al desierto donde supuestamente van a recibir la palabra de Dios la palabra del eterno pero justo justo exactamente antes de eso una parte del pueblo se pone a ser idolatría o sea si salieron justos con perversos pues ¿no? ya hicieron idolatría ¿cómo se llama? elaboraron un besor de oro para adornar digo para adorar y muchos querían volver estaban extrañando las ollas de cebolla y carne y todo eso porque en el desierto pues no tenía nada de eso ¿no? es un poco lo que le pasa lo que le pasó a Cuba bueno en parte se le sigue pasando y ahora a Venezuela cuando uno está en proceso de liberación ojo no puede pensar de que el proceso de liberación va a ser con ollas llenas de cebollas y de tomates y de carnes ¿no? hay parte del proceso de redención liberación es pasar un proceso de digamos ajuste serio y duro de cinturón no implica un tipo de depuración existencial disciplinaria en el cual uno tiene que empezar a ver qué es lo fundamental y qué no y eso es comunitario no es social no es individual o sea uno siente eso de modo individual en el sentido de que uno está sintiendo el hambre pues o la necesidad etcétera etcétera uno es parte de un proceso y no de mi sola condición ¿no? Doctor le hacen otra pregunta sobre los ancestros a ver dice el compañero Sergio creo que es desde Chile esta pregunta pero dada la situación de despojo y de colonización epistemológica de nuestros pueblos ¿cuántos ancestros están vivos entre nosotros sin saberlo o cuántos aún ni ellos lo saben o acaso nosotros mismos en dicho caso podríamos entender la redención o el irse redimiendo como aquel proceso de hacer vivir a los ancestros en la vida propia o redimirse en el descubrimiento de dicha conexión trascendental que los ancestros podrían ser nosotros mismos todos los ancestros y por eso dije al principio ¿no? los justos heredarán la tierra es de por vida o sea todos los ancestros están ahí el problema el problema somos nosotros que no nos damos cuenta pensamos que han muerto pensamos que ya no existen más pensamos que han desaparecido etcétera etcétera nosotros somos el problema nosotros somos quienes hemos perdido la conciencia nosotros hemos perdido la capacidad de hacer contacto con ellos inclusive aparecen delante nuestro y ni los reconocemos ni los vemos porque no tenemos ojos para oír ni tenemos oídos para escuchar escucharlos nosotros somos el problema no ellos ellos están ellos están viviendo y coleando y nosotros no creemos en ellos somos indiferentes respecto de ellos entonces ahora el proceso es como se llama parte el proceso de subvención es la capacidad de recuperación de la responsabilidad que nosotros tenemos para entablar ese tipo de conexión y o de relación nosotros somos el problema cuando nosotros reconocemos que somos parte sustancial del problema empieza el proceso lo normal es la conciencia moderna que cree que está bien ¿no? y que el problema pues por decir voy a exagerar huevones que no quieren o que no creen en nosotros o que ya se fueron más allá de este mundo y no quieren volver el problema es nuestro o sea y no en la medida de que tomemos conciencia de ello es que ellos van acudir al llamado que estamos haciendo para tener más fuerza en el campo de lucha ok ya decía ¿no? básicamente uno uno como individuo toma energías individuales de su propia alimentación o forma de vida pero es un tipo de energía que tiene pero esto que uno puede hacer individualmente es de potencia cuando uno recupera el tipo de energía contenida digamos el tipo de apoyo existencial que la familia le puede dar a uno y esto se proyecta más cuando uno se conoce el tipo de energía puede tener o uno recuperar uno cuando uno reconoce el tipo de energía contenida en lo que la Pachamama le da a uno para que uno no solamente viva sino que tenga energía como para poder impulsar esta lucha pero eso a su vez se impulsa cuando uno se asienta en una comunidad que está en este tipo de proceso que a uno también lo potencia energéticamente pero a su vez esto se proyecta cuando uno asienta todo esto en todas las energías contenidas en la Pachamama pero a su vez se puede proyectar eso de modo cósmico y así sucesivamente ¿no? en el caso de la toma de conciencia bueno nos llega a nosotros porque estamos sumidos en un colectivo o en un tipo de sujetos que están en este tipo de proceso y nosotros podemos proyectarlo de modo individual cuando asumimos con seriedad ese tipo de proceso ¿no? o sea los ancestros hicieron ya lo que ellos en vida pudieron hacer ahora nosotros a nosotros nos toca desplegar lo que en el presente podemos hacer con todo lo que a disposición o al alcance tenemos entonces parte de la conciencia moderna es decir de que yo no soy el problema sino los demás ir más allá de la conciencia moderna quiere decir yo soy parte fundamental del problema y ahora bueno ¿qué hago? ¿cómo me las veo o hago para poder enfrentar el problema? para poder ir más allá por eso aquí las relaciones sujeto-objeto no funciona si no hay otra pregunta más continuamos hay una más doctor habrá una más dice le pregunta Cristian Abad ¿cómo comprender la redención dentro de las especialidades urbanas espacialidades urbanas en las ciudades ¿qué característica tendría o no sería posible entre tanto no es posible la comunidad? pregunta bueno la ciudad moderna es la negación de la comunidad ancestral o de las formas de vida ancestrales es sistemáticamente la negación quienes quieran argumento abundante vayan al curso que son los grupos hace años ahí hay cualquier cantidad de argumentos la ciudad es el lugar menos apropiado para desarrollar esto por eso siempre decimos es retornar a los nacer no ahora sin embargo en la ciudad o en las ciudades especialmente en zonas suburbanas o que colindan con este áreas rurales hay vestidos de esto también se puede recuperar ¿no? o sea digamos en México ¿no? en Xochimilco pues sería si no un poquito hasta una hora del DF ¿no? a esta palapa no conozco un lugar al respecto pero este en en Xochimilco por ejemplo está dentro del DF pues ¿no? entonces o si no fíjense en el sur del DF está un este centro ceremonial en periférico sur y e insurgentes no me acuerdo el nombre en este momento este es un centro ceremonial está exactamente entre de la villa olímpica al frente cuicuilco ahí por ejemplo yo fui como unas dos o tres veces con mi pequeña ofrendita y funciona está tragado por la aunque sea débil pero funciona es impresionante me fui con alcoholcito y con tabaco ¿no? y eso que vivo cerca pero no no tengo la posibilidad de de ir a menudo ¿no? pero fui y pues funcionó 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 ¿no? ahora yo yo fui de modo individual ahora sería mejor hacerlo de modo grupal ¿no? entonces este pero digamos en sentido óptimo hay que volver al campo compañeros ahora no estoy diciendo vayanse a vivir al campo eso sería lo ideal pero digamos en los momentos claves digamos como en este caso digamos ahorita en Bolivia el 21 y el 23 es es el es el equinoccio y bueno hay quien se alcanza y hay las guajas son los lugares sagrados en los cuales se puede hacer la ceremonia bueno y ahí después de eso bueno uno puede retornar a la ciudad pero no es el único momento hay como 4 o 5 grandes celebraciones ¿no? que se las puede hacer y así ¿no? y poco a poco uno va descubriendo este tipo de lugares o sea cuando uno se abre a esta dimensión inclusive en los lugares le buscan a uno estaba comentando un compañero ahí en México de que bueno estaba en esta búsqueda en esta tensión y de pronto se encontró con gente que descubrieron un un manantial donde salía agua para Temazcal y estaba por del hospital Ángeles ahí arriba no recuerdo muy bien así la zona creo que es San Fernando o San Lorenzo no sé qué y pues este iban a ser ahí de vez en cuando sus sus ceremonias ¿no? es cuestión de buscarle y se encuentran en esos lugares compañeros ¿no? bueno continuamos y adelante doctor a ver la tesis cuatro paradójicamente cita Hegel y esta cita de Hegel es una cita bíblica en este caso del Nuevo Testamento pero también viene de los profetas ¿no? Hegel 1807 1807 bueno ahí está como se llama al pie de página bueno ustedes van a ver o mejor ustedes vean de qué libro está citando dice obra de los pasajes ¿no? este esta cita es posible que sea la fenomenología o si no antes de eso o parte de las obras completas procuraos primero comida y abrigo y el reino de Dios se os dará por sí mismo bueno en parte es una cita bíblica pues pero en parte bueno es la inversión también este decía Yehoshua Ben Yosef busca el reino de Dios y su justicia y se os dará comida y abrigo y etcétera etcétera o si no esto las parábolas ¿no? mira el cielo las aves volar en el caso siembran ¿no? en el caso cosechan todo eso pero tienen de qué de qué vivir ¿no? entonces este el problema sería ver cuál es el contexto de de la cita doctor aquí sería aquí tengo la cita de Taurus dice la cita de Hegel procede de una carta a su corresponsal bebediano Carvolo Campbell 1807 en la que Hegel hace esta broma que él mismo presenta como una parodia de Mateo 6 31 33 no os preocupéis pensando en que comeréis que beberéis como os vestiréis buscad primero el reino de Dios haced lo que los pida y todo lo demás os será dado claro ¿no? gracias Fernando entonces podemos invertir esto habría que ver un poquito también el contexto de la carta ¿no? este y lo que siempre digo hay que leer todo a contrapelo o sea hay que leer todo a la Benjamin entonces en el caso de la retención sería lo siguiente procuraos primero comida ¿qué tipo de comida compañeros? comida moderna ¿no? digamos café Starbucks ese tipo de cosas o comida ancestral alguna vez recordaba una anécdota de Abraham Joshua Eshel en mi opinión si no el primero o si no el último el único teólogo judío de la liberación él recordaba que una vez fue fue invitado a una cena a una comida en el Capitolio o en la Casa Blanca ¿no? entonces este bueno a comer con el presidente entonces parte de de los beneficios digamos de la invitación consistía en elegir la dieta o en elegir el plato el plato de comida ¿no? si por decir si pollo pescado comida de mar etcétera etcétera todo había ese tipo de cosas ¿no? había lo que quería entonces él él dice ¿no? y yo elegí este la comida que habitualmente yo como que es aquella que como hábito heredé de los grandes maestros que él había tenido en su juventud que después ¿no? en un texto aparte él define como la dieta de los profetas ¿qué comían los profetas? ¿no? entonces que era digamos papa papa blanca cocida arroz blanco cocido una que otra verdura cocida y ya ¿no? entonces llega el momento de servir evidentemente una copa de vino así tomaba vino ¿no? y dice enfrente mío habían funcionarios del gobierno también judíos pero que estaban comiendo puerco por un lado o sea carne de puerco y bueno sus sus ¿cómo se llama? qué sé yo pasta carne de acompañamiento etcétera y también por otro lado estaban comiendo caviar mariscos etcétera digamos comida bien rústica no bien elemental ¿no? ¿por qué uno goza de la dieta de los grandes por ejemplo Napoleón ¿no? digamos dieta de reyes ¿no? eh habiendo todo esto para disfrutar hay que disfrutarlo y usted ahí ya vino con su dieta tan elemental tan rústica ¿no? entonces él dice en ese momento yo no supe qué decir o sea realmente me quedé atrabantado pero me quedé pensando en ello dice me quedé pensando en ello durante mucho tiempo y después de meses yo llegué a la conclusión claro pues él decía claro esta gente o sea estos judíos funcionarios del gobierno comían la comida conforme al tipo de función que estaban cumpliendo que es una función pagana y en cambio este servidor o sea dice yo estaba comiendo la comida de los profetas la comida que los profetas consumían para poder cumplir con la misión que tenían en vida ¿no? entonces bueno para acceder al reino de Dios ¿qué tipo de comida hemos de procurarnos? o si no para acceder digamos al reino de los ancestros ¿qué tipo de comida hemos de procurarnos? es decir ¿qué tipo de campo energético? ¿qué tipo de momento informativo? ¿qué tipo de campo espiritual contenido en el alimento hemos de subjetivar en nuestra corporalidad de tal modo que nuestra corporalidad habite las condiciones de tal modo de que el reino de los ancestros acceda a nuestra existencialidad ¿ven? lo que alegremente pudo haber dicho Hegel lo estoy leyendo no solamente bueno lo estoy leyendo en clave benjaminiana pero desde la perspectiva nuestra lo mismo pasa con el abrigo o sea con la ropa con el vestido compañeros cuanto más a la moda se vistan ustedes están en peores condiciones como para poder acceder al reino de los ancestros los ancestros y vayan a los pueblos originarios no no es que solamente tienen un tipo de vestido de ropa sino que ellos hacen la ropa que ellos se van a poner o sea ellos cuidan la intencionalidad con la cual su corporalidad se ha de cubrir o sea vestir hay un ejemplo bonito en cuanto a las teguanas en en Oaxaca ¿no? este ¿cómo se llama? ropas tan lindas que prácticamente para la fiesta ¿no? elaboran los hombres y las mujeres o sea ellos hacen por sí mismos para sí mismo ¿no? para la fiesta evidentemente es cuando cuando quiere vender es carísimo son una belleza todo eso ¿no? entonces bueno ¿qué tipo de comida y qué tipo de abrigo hemos de procurarnos para que se nos dé bueno aquí dice el reino de Dios pero aquí estoy diciendo el reino de nuestros ancestros o si no para que se nos dé el proceso de redención gracias a la gracias a la cual vamos a poder liberarnos ¿si se entiende compañeros? estoy haciendo una lectura en clave benjaminiana y fíjense uno tranquilamente podría decir bueno sí lo que primero tengo que hacer es procurarme como se llama un buen un buen trabajito ¿no? algo por el estilo y después de eso bueno el reino de Dios o sea una vida feliz se va a dar ahora en parte hay que ser hay que ser eso pues hay que tener la posibilidad y o la capacidad de no tener que estar mendigando o sea un poco lo que decimos cuando el pan no es la procuración del pan no es problema la manutención no es problema uno puede pensar con tranquilidad de lo contrario está complicado compañeros está está difícil cuando uno no puede pagar la renta el teléfono el alquiler el gas etcétera querer pensar lo que se llama pensar comprar libros todo eso está difícil uno puede interpretar así pero ahora bueno el problema es como todo esto desarrollamos en clave y o perspectiva benjaminiana ¿no? Lesis Cuazo dice Benjamin a ver la lucha de clases que un historiador formado en Marx tendrá siempre a la vista ahora habíamos dicho varias veces ¿no? de que Marx es quien inaugura la perspectiva de la perspectiva de que para sumirse en un proceso de emancipación y o liberación el punto de partida es el tipo de contradicción que se establece entre las clases dominantes y las clases dominadas y en el tiempo de Marx en el tipo de contradicción que se expresaba esto de mejor modo era en la lucha de clases entre la burguesía y el proletario ¿no? en el curso de ¿cómo se llama? en el curso de los grumbres hemos mostrado cómo es que Marx no se queda en la contradicción clasista de la lucha humana en última instancia ¿no? él reconoce que digamos en la lucha de clases proletariado y burguesía se expresaba digamos de modo eh del modo más abierto este tipo de este tipo de contradicción pero no es la única forma de contradicción ¿no? ya hemos visto hemos explicado hemos mostrado varias veces con muchos textos cómo es que la contradicción que se da entre las oligarquías ojo las oligarquías no son necesariamente burguesías el 1% del 1% por ejemplo actual no es una burguesía el capital productivo el capital financiero se puede decir burguesía pero el 1% del 1% no es en sentido de burguesía es un tipo de poder mucho más sofisticado entonces un historiador formado en Marx ¿no? tendrá siempre a la vista ya no sólo la lucha de clases sino la lucha que se da entre toda forma de dominio y o de dominación y ahora en nuestro tiempo ya estamos habíamos dicho ¿no? es una lucha entre pueblos entre tipos de pueblos pero a ver ya no es digamos los pueblos locales o nacionales sino es el tipo de pueblo producido por culturas no modernas y el tipo de pueblo producido por la modernidad es un poco lo que decíamos una cosa es el pueblo con conciencia social y otra cosa es el pueblo con conciencia comunitaria digamos el tipo digamos la subjetividad social de la modernidad y la subjetividad comunitaria de los pueblos de los pueblos originarios ¿no? entonces un historiador formado en Marx va a tener en cuenta el tipo de luchas o el tipo de contradicción que pocalmente van apareciendo la lucha de clases no está suprimida sigue existiendo pero ya no es objetivamente la única y tal vez porque hemos visto Marx mismo empieza a señalar de que la clase obrera se puede aburguesar o sea se puede modernizar ¿no? aquí en Bolivia por ejemplo hay un gran sector de profesores del área urbana que tienen una conciencia moderna compañeros que usted no se puede imaginar son más defensores de la modernidad en este caso de la ciencia moderna de la educación moderna que los propios modernos y en ese sentido no creen en absoluto en la posibilidad de una educación no moderna en este caso digamos socializan de tal modo el tipo de conocimiento educación o instituciones pedagógicas que han producido nuestros pueblos ancestrales son los primeros en oponerse a todo proceso de desconocerciación y son profesores son maestros ¿no? de un pueblo que está dominado sometido ¿no? como el caso del pueblo boliviano los únicos que captan más el problema son los profesores del área rural pero no del área urbana los profesores del área urbana lo que quieren es ciencia moderna ciencia más ciencia creen que así se van a liberar y es exactamente lo contrario no se dan cuenta que en el ámbito cognitivo es la ciencia moderna el elemento clave de todo proceso de justificación y fundamentación de un tipo de dominio no no se dan cuenta ¿no? en ese sentido hay muchos profesores que se dicen marxistas que creen que la única forma de contradicción es la lucha de clase y eso no es así ¿no? ni el Marx en el tiempo de Benjamin ¿no? la lucha de clases existe objetivamente pero él ya está dando cuenta gracias al proceso al fenómeno del antisemitismo o la judeofobia este mejor ya está dando cuenta que el problema no solamente de lucha de clases entonces por eso dice un historiador formado en Marx un historiador formado en Marx no se queda con la lucha presente para entender la lucha del presente se remite a las historias en el pasado o a las luchas que en el pasado se han dado en la historia para poder entender el sentido de las luchas en el presente sigue diciendo ay compañeros cinco menos diez o digo cuatro menos diez la lucha de clase con un historiador formado en Marx tendrá siempre a la vista es una lucha por las cosas ásperas y materiales digamos por las cosas justicas por las cosas toscas es una lucha por las cosas ásperas toscas materiales materiales aquí en el sentido de rudimentales sin las cuales no existirían las más refinadas y espirituales para el que exista lo más refinado y espiritual tiene que existir las cosas más ásperas duras toscas y lo que los pueblos han producido en principio no se produce primero la sofisticación la sofisticación hacia posteriori en principio lo que producen es lo que en apariencia es áspero no sé si ustedes han asistido han visto cómo es que se produce la páprica vi un documental cómo es que en macedonia producen la páprica no prácticamente lo hacen a mano no bueno es la páprica había sido un es bueno es por uno aparece chile y por otro lado pimentón morrón o sea es el intermedio es bien rojo no y este bueno por uno lo cosechan a mano y después de ello cosen a mano este páprica por páprica lo hacen secar unos tres meses después de ello lo cuestan en el horno a leña después de ello lo pulverizan en morteros de madera a mano no prácticamente lo vuelve en polvo y esa es la páprica y dice que bueno con ese tipo de páprica este aguantan este fríen un poquito de ajo con aceite de oliva un poquito de cebolla o sea ajo aceite de oliva cebolla y después de ello tostan en ello páprica y una vez que está tostadito le echan un poquito de agua y se vuelve una especie de pasta o un caldo digamos bastante espeso y este dice que en invierno es el alimento por excelencia eso con con pan que agarran pan lo tuestan el pan en el horno los remojan en esta páprica y comen dice que el invierno lo pasan muy bien no y este la persona que estaba narrando todo esto una señora más o menos unos 85 años dice bueno durante el verano el otoño nosotros bueno este cosechamos todo esto es un trabajo muy duro muy rudo etcétera etcétera que eso de tal modo que cuando llega el invierno y estamos equipados de todo esto podemos tener un invierno placentero los decía un invierno sublime un invierno espiritual en el sentido de que nadie se deprime sino que puede elevarse dicen algunos se dedican a cantar algunos se dedican a escribir algunos se dedican a leer algunos se dedican y así sucesivamente ¿no? entonces es parte de digamos las formas ancestrales culturales que han producido los pueblos originarios y nosotros ¿cómo despreciamos las cosas ásperas las toscas que es el modo como no sé si ustedes han visto cómo elaboran bueno igual también este ¿cómo se llama? 100 pequeños documentales ¿no? en las partes de la sierra de la serranía de Oaxaca ¿cómo preparan el mole? una vez ahí para todo el año pues pero prácticamente son chozas ¿no? pero bueno dice bueno con este mole tortillas y frijol ya o sea no necesitamos más ¿no? y ¿cómo se llama la 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 cocina europea? ¿cómo? ¿pero cómo sofística eso? lo sofística de tal modo que es totalmente inaccesible para el pueblo y aquí estamos hablando de un tipo de lucha de clases ¿no? que en última instancia es una lucha por las cosas ásperas y materiales gracias a las cuales vamos a producir lo más sublime humanamente hablando esa es la idea ¿no? entonces es una lucha en parte de clases pero aquí fundamentalmente de un de una humanidad contra otra humanidad por eso en parte es una lucha de pueblos gracias a la cual nosotros queremos recuperar todo esto de todo esto que ha subdesarrollado en la modernidad ¿no? y que prácticamente no la forma de producción nuestras son artesanales o menos si bien bien rudimentarias pues ¿no? que si no recuperamos o que si no luchamos por la recuperación de estas tosquedades de estas de estas dimensiones ásperas de la vida y la producción vamos a poder elevarnos a las producciones más refinadas y espirituales a las cuales tenían acceso nuestros pueblos ahora la modernidad tiene pues su producción de sus formas refinadas y espirituales pero ya sabemos hacia donde conduce ya sabemos hacia donde conduce ya sabemos para que están hechas en parte el 1% de la humanidad está luchando porque las las dimensiones refinadas que ha producido la modernidad siga siendo una dimensión garantizada para ellas y que ellos saben que la humanidad toda no puede acceder a estas formas refinadas que tienen su propia espiritualidad me voy a inventar un ejemplo ridículo pero más o menos ilustrativo imagínense estos puertos del Mediterráneo al sur de Francia al sur de Italia que están reservados para los ricos más ricos del planeta con yates que los más baratos son de 100 mil dólares los como se llama los ricos ricos sus yates son de millón y medio de dólares para arriba ¿no? con la mejor comida con los mejores hoteles los mejores músicos los mejores chefs los mejores coches con los mejores drivers los mejores taxistas por decir o conductores de eso que inmediatamente o a sus helicópteros o a sus hidroaviones o a sus puertos ¿no? pequeños a sus aeropuertos pequeños con sus jets privados no esas son sus espiritualidades donde van a como se llama directamente a conciertos de música clásica o de ópera ¿no es cierto? ahí en Austria bueno son sus formas espirituales refinadas a las cuales ellos ellos nomás tienen acceso y el resto no porque son son para la dominación a costa de la dominación por eso Benjamin está recorriendo al historiador formado en Marx que siempre ha de tener a la vista la lucha de clases que está detrás de la lucha por un tipo de cosas ásperas rudimentarias rústicas son materiales las de la materialidad sin las cuales no existiría el tipo de espiritualidad refinamiento sofisticación sublime que produjeron nuestros pueblos originarios que en parte pervive y al cual tenemos que acceder para ir más allá de este sistema mundo compañero se nos acabó la hora ya no podíamos acceder ni siquiera a las preguntas y eso que pensaba terminar yo un poco antes entonces nos detenemos en la tesis cuarta entonces nos vemos en la siguiente sesión chau chau Gracias.